Información de último minuto, sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, Indira López, los detalles. Adelante Indira. Así es, gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Feliz sábado de gloria para todas y todos que han cumplido la cuarentena voluntaria radical que nos hemos impuesto entre todos y todas para vencer a este flagelo al coronavirus, al COVID-19. Me voy a permitir, con el permiso de ustedes, retirarme la mascarilla para dar el parte del día de hoy. Queremos anunciar con toda responsabilidad que en las últimas 24 horas no se han reportado nuevos casos de infección por COVID-19. Queremos decir que la población es informada en tiempo real, desde el mismo momento en que se hacen las corridas diarias de exámenes, estamos haciendo un promedio de 25 mil pruebas diarias, pues al terminarse las corridas de 24 horas, las presentamos al presidente Nicolás Maduro e inmediatamente después él nos ordena que la compartamos con el resto de la población. Repito, en las últimas 24 horas no hemos tenido nuevos casos de infección por COVID-19, lo que mantiene el número de casos positivos en 175 casos. Aparece una muy buena noticia que se incrementa en 9 personas hasta llegar a 93 las personas recuperadas, que quiere decir recuperadas, al menos 5 a 7 días, sin absolutamente ningún síntoma, ni fiebre, ni malestar, ni tos, seca, ni ninguno de los síntomas, aunque sean síntomas raros atribuidos a infección por COVID-19, y además de ausencia completa de síntomas, una prueba de PCR, es decir, de raspado nasofaringeo, completamente negativa. Esos son los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para señalar que un paciente está recuperado y está de alta por COVID-19. Entonces, por primera vez, el día de hoy se cruzan las curvas. Por primera vez tenemos más pacientes recuperados que pacientes con la infección activa. Hoy, sábado de gloria, 93 personas recuperadas, en hospitales ingresados 25, en centros de diagnóstico integral ingresados 21, en clínicas privadas 12, en aislamiento domiciliario 9, contamos lamentablemente con 9 personas fallecidas y 6 personas cumplen el aislamiento en hoteles. La procedencia de los casos, los recordamos, son las mismas del día de ayer, tenemos que persiste la mayoría de los casos en el estado Miranda, con 62, le sigue el distrito capital con 29, el estado Aragua, con 22, luego está el estado La Guaira, con 13, y luego están Barinas, Trujillo, con 6 casos cada uno, Zulia, con 4 casos, Los Roques, 4 casos, Lara, 4 casos, Táchira, 3 casos, y estados como Apure, Cogedes, Mérida, Monagas, Yaracuy y Portuguesa cuentan con un caso cada uno, así como Anzuategui, Bolívar, Falcón, Huarico y Sucre cuentan con dos casos cada uno. En cuanto a la disposición de la distribución de sexo, es idéntica a la distribución a nivel mundial, mayoría del sexo masculino, 89 personas masculinas, 86 personas femeninas, este es el número que les decía antes, que es un número que nos señala que estamos en este combate obteniendo victorias, eso no quiere decir que la batalla ha terminado, eso no quiere decir que ya hemos logrado ganar la batalla final, por el contrario, estamos en un momento de mayor fragilidad, porque hemos logrado aplanar la curva, si hemos logrado aplanar la curva, si saltamos, si dejamos de cumplir algunas de las herramientas, algunos de los instrumentos de batalla con los que hemos logrado aplanar la curva, pues aparece luego esa curva disparada, vuelve a crecer de manera exponencial, ya está completamente descrito en la literatura médica mundial, los llamados rebrotes, en caso de que países que han logrado aplanar la curva, que han logrado disminuir la aparición de nuevos casos, si aflojan la cuarentena, si relajan la cuarentena, si dejan de usar el tapabocas, y esto es muy importante. Si antes había algún tipo de dudas con respecto al uso de tapabocas, hay que decir que uno de los elementos fundamentales para prevenir la infección por COVID-19 es el uso permanente de mascarilla en espacios abiertos o en espacios que se compartan con otras personas. Es fundamental y afortunadamente, como el presidente Maduro desde el primer día adoptó el modelo chino de enfrentar al COVID-19, no solamente fue la cuarentena, no solamente fue el despistaje amplio y personalizado que se está haciendo en estos momentos y se persiste y se seguirá haciendo por los próximos días y las próximas semanas, sino que desde el primer día toda la población ha venido cumpliendo lo que ya muchos dicen ha hecho la diferencia entre países con un número excesivo de casos y países con muy pocos casos y con la curva aplanada. Pareciera ser que los dos elementos fundamentales son la cuarentena radical y Venezuela lo viene cumpliendo desde el mismo día 16 de marzo y el uso del tapabocas también para todas y para todos. No es cierto, ya eso está abandonado como principio, que solamente aquellas personas que estén positivos o que sean contactos positivos deben usar la mascarilla. No, la mascarilla debemos usarla todas y todos. Este es un número importante, el 53,1% de todos los pacientes ya están completamente recuperados, es decir, tienen una PCR negativa y ausencia de síntomas. Esto tiene mucha importancia porque corta la vía de transmisión. Es decir, no es que tenemos 175 personas que pueden transmitir la enfermedad a otras personas, esas 175 personas además fueron inmediatamente aisladas después de que se les hizo el diagnóstico, sino que este número, 93 personas que ya están recuperadas, tienen que restarse de las personas que potencialmente puedan infectar a otras y a otros. Tenemos un 53%, se cruzaron las curvas. Primera vez que tenemos más personas recuperadas que casos positivos. Respecto al sistema patria, de los 19.348.000 registrados en el sistema patria, han respondido en la encuesta COVID-19 18.073.797 personas. Fueron visitadas 134.380 personas de 139.645 que arrojó la encuesta que debieron ser visitadas. Y eso es algo que los hermanos chinos que vinieron aquí a asesorarnos, a trabajar con nosotros para enfrentar de una manera más eficiente y científica al COVID-19, bueno, tenemos que decirlo todos, quedaron maravillados con un sistema que no han visto en ninguna otra parte del mundo. Que nuestros hermanos de la Misión Médica Cubana, junto con médicos integrales comunitarios, enfermeras, personal sanitario, van casa por casa de todas estas personas. En otros países, como la misma China o como en Corea, digamos, hay pesquisas de pacientes en las estaciones de trenes, estaciones de metro, farmacias, centros hospitalarios. En ninguna otra parte se había dado este proceso ordenado por el presidente Maduro de ir a las casas de las personas que respondan positivamente la encuesta. Eso arrojó, estas 134.380 personas visitadas, arrojó que 21.602 personas presentan algún tipo de síntoma diverso. A todos ellos les estamos haciendo las llamadas pruebas rápidas. Estamos haciendo un despistaje, repito, de más de 25.000 pruebas, aproximadamente 25.000 pruebas todos los días, entre pruebas rápidas y pruebas PCR. Tenemos un frente especial de atención en nuestra frontera occidental. Todas las hermanas y hermanos, todas las personas, todos los ciudadanos que entran por nuestra frontera occidental proveniente de Colombia, se les realizan a todos pruebas rápidas, pruebas de PCR y se mantienen en aislamiento preventivo. Otro tanto hacemos con las personas que provienen de nuestra frontera sur, con Brasil y también ayer llegó un vuelo que fue autorizado por las autoridades del gobierno de Donald Trump para que venezolanos que estuvieran varados en los Estados Unidos pudieran viajar hacia México y desde México el gobierno bolivariano con un vuelo completamente gratuito de conviasa trajo a estas personas hacia Venezuela. Todos y todas están en un proceso de aislamiento en la ciudad vacacional Los Caracas dispuestas para esta atención por parte del gobernador Jorge Luis García Carneiro. Este proceso de visitas casa por casa ha significado que Venezuela está cumpliendo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Despistaje, 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 pruebas, pruebas, pruebas Hasta el momento hemos hecho hasta el día de hoy 181.335 pruebas Eso nos coloca en el primer lugar en América Latina de los países que están realizando pruebas diagnósticas para infección por COVID-19 Venezuela está haciendo más de 6.000 pruebas por millón de habitantes En los actuales momentos, una y media vez más de lo que está haciendo Chile que ha hecho 4.020 y aquí hay una diferencia también que duele en el bolsillo de la gente porque las pruebas en Venezuela son completamente gratuitas En Chile tienes que pagar hasta por el modo de caminar y también por las pruebas diagnósticas para COVID-19 Perú ha hecho 2.116 pruebas Ecuador 1.284 pruebas por millón de habitantes Colombia, e incluso de este número dudamos pero bueno, lo decimos porque es lo que reportan 783 pruebas por millón de habitantes Colombia tiene más habitantes que Venezuela y está haciendo casi 10 veces menos pruebas de la que hace Venezuela Y el caso patético del gobierno de Brasil que solamente está haciendo 305 pruebas por millón de habitantes Es decir, Venezuela está haciendo 20 veces más pruebas por millón de habitantes que la hermana República de Brasil Sobre la tasa de recuperado, todo este proceso de despistaje intensivo, personalizado que nos ha hecho visitar cientos de miles de casas de ciudadanos y ciudadanas venezolanas más la disposición de más de 23 mil camas para tener en situación de aislamiento a todos los pacientes que hayan resultado positivo más el arsenal terapéutico completo que incluye cloroquina, que incluye esteroides, que incluye antibióticos que incluye paracetamol, que incluye las camas de unidades de cuidado intensivo para pacientes que así lo requieran ha generado que Venezuela ha tenido una muy importante tasa de recuperación de aquellos pacientes que resultaron positivos Miren que Venezuela ha tenido 53% de recuperación contra Colombia que solamente cuenta con el 7% y el caso de Brasil donde hay un descuido pavoroso por parte del gobierno de Jair Bolsonaro hacia las personas con infección por COVID-19 solamente el 0,8% se ha reportado como que ha mejorado Por último, queríamos mencionarle que también a través de la plataforma Patria hemos venido realizando la encuesta escolar que la semana pasada ordenó el presidente Nicolás Maduro para preguntarle a las padres, a los padres, a las madres, a los representantes acerca de la culminación del año escolar correspondiente El presidente Maduro propuso que las niñas y los niños, nuestros jóvenes culminaran el año escolar en sus hogares pero ordenó también que se le consultara a todas y a todos han participado hasta el día de hoy, el día de ayer a las 21 horas 3.350.206 personas Aquellos que estaban de acuerdo con culminar el año escolar en los hogares Sí, 90,1%, no 9,9% Se les presentó también un portafolio de los contenidos, de las tareas y trabajo y el tipo de evaluación que se realizaría y el 95% manifestó estar de acuerdo Así que, hermanas y hermanos Este es el momento de aguantar un poco más Esta es una batalla que se gana con constancia Tenemos cosas de que enorgullecernos todas y todos No estamos viendo, afortunadamente, en Venezuela las situaciones trágicas que viven nuestros hermanos en la ciudad de Nueva York o que viven nuestros hermanos ecuatorianos o nuestros hermanos colombianos o nuestros hermanos y hermanas brasileños El esfuerzo del gobierno bolivariano el esfuerzo del pueblo de Venezuela ha significado que hemos hemos protagonizado la operación de cuidado de salud más grande que haya conocido la historia de Venezuela y ya se están empezando a notar los frutos Si, en estos días cruciales relajamos la cuarentena o dejamos de usar el tapabocas o dejamos de lavarnos las manos frecuentemente y empezamos a desmontar lo que con tanto esfuerzo hemos construido pues, lamentablemente, nos veremos en presencia de situaciones graves como hemos visto en otros países hermanos Aprendamos de esa situación que muchas veces fue producto del descuido de los gobiernos de esos países y mantengamos firmemente lo que hasta ahora está dando tremendos resultados Cuarentena radical uso de tapabocas lavarse las manos frecuentemente y continuar en esta inmensa operación de solidaridad entre todas y todos Un gran abrazo y feliz sábado de gloria Actualizada la información que a esta hora suministra el vicepresidente para la comunicación doctor Jorge Rodríguez no se han registrado casos de contagio por COVID-19 en las últimas 24 horas y 93 pacientes de los 175 también han sido recuperados gracias al protocolo nacional contra el COVID-19 que ha puesto en marcha el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela además, también daba cuenta de más de 180 mil pruebas rápidas en el despistaje masivo y personalizado que se han realizado en el territorio 134 mil visitas casa a casa gracias a la respuesta de más de 18 millones de personas que han respondido a la encuesta de salud del sistema patria los con nacionales que ya bien regresan desde Estados Unidos y que ayer llegaron por un vuelo de México se mantienen también en la ciudad vacacional del INCRE cumpliendo todo el protocolo nacional y con respecto a la encuesta de la salud perdón, a la encuesta también de educación por el sistema patria más de 3 millones la han respondido y 90% está de acuerdo con que se culmine el año escolar en el hogar esta es la información que manejamos hasta ahora y con ella devolvemos el pase al estudio adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!